¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hablo de las manos mutiladas Del silencio eterno de los muertos De la mano suplicante del mendigo Del misil que destruye y extermina De la lágrima vertida de los niños De la línea marginal que nos divide En fronteras encendidas por el odio Que destruyen y separan sin piedad Es la corrupción, maldita consejera Del ladrón que empobrece y aniquila más al pobre Se olvidaron del sermón de la montaña Del amor a compartir unos con otros Hay seres sin razón y dolor desaparece Dejan huellas profundas en el alma No se sabe si algún día ellos retornen Con justicia reclamamos la verdad Hablo del migrante incomprendido Que lanzándose a la mar busca un refugio Y se encuentra con los muros de la infamia De los pueblos que una vez los conquistaron Hablo de las guerras entre hermanos De la bomba nuclear del exterminio Y reclamo a los gobiernos de la tierra Nunca más, nunca más un holocausto Hablo del testigo de la madre abandonada De los presos entre rejas Ignorados sin sentencia El trabajo y el sudor del campesino En la tierra del patrón que no se explota Hablo de la codicia consentida que destruye A la flora y a la fauna de los mares A tiranos mal políticos del mundo Que maltrata y asesina sin piedad Hablo de la piel negra de los negros Hablo de la piel negra de los negros Del dolor de sus cadenas del racismo Y proclamo libertad, amor intenso En un canto por la paz y la justicia Así está la humanidad, maldita sea Me rebelo a morir y les reclamo A los pueblos y a los seres que habitamos En la tierra de león y la bañera Eso de vivir por vivir esa no es vida Eso es vegetar sepultando a la esperanza Estaparse en los oídos y esconderse Con el velo del olvido de los siglos 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 Gracias por ver el video